Hola amigos, soy Gianni Rodari. Nací en Italia. Fui maestro, pedagogo y periodista. Me hice famoso como escritor por renovar la literatura infantil con cuentos, canciones y poemas. Gracias a la magia del cine y a vuestra poderosa imaginación, me podéis ver vivo. Se cumplen ahora 100 años de mi nacimiento y el Colegio de la Esperanza ha pensado dedicar el Día del Libro, que se celebra el 23 de abril, a mi obra literaria, Gratzemille. Os leo uno de mis poemas, titulado Después de la lluvia. Después de la lluvia viene la calma y un arco iris en el cielo se plasma. Es como un puente embanderado que el sol atraviesa embelesado. Qué bonito es mirar con los ojos arriba sus colores de rojo y azul. Pero se ve, y eso está mal, solamente después de un temporal. ¿No crees que sería mejor que se dejara aparte este pavor? Un arco iris sin tempestad, eso sí que traería felicidad. Sería una fiesta para toda la Tierra hacer la paz antes que la guerra. Chao.